Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Se pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino de parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor La fe es una semilla que todos hemos recibido en el bautismo. Y como toda semilla, debe abonarse y regarse para que crezca como un árbol frondoso, donde Dios pueda obtener frutos. En el ritual del bautismo, la iglesia pregunta a los padres si están dispuestos a educar en la fe a su hijo. A lo cual todos responden afirmativamente. Sin embargo, poco meditan en la trascendencia de esa promesa hecha a Dios. ¿Pero qué significa educar en la fe a un hijo? Primeramente hacerle accesible la fe. Es decir, cuando es pequeño llevarlo a misa al templo, para que él vea como sus padres oran, comulgan y escuchan. Esto hará que poco a poco ese niño vaya comprendiendo que al templo se va a orar y a ver a Dios. También es importante que los padres bendigan a su hijo constantemente, pues esa bendición derrama muchas gracias de parte de Dios. Acostumbrar a un hijo a recibir la bendición de Dios es enseñarle que caminando de la mano de Dios siempre estará bien a pesar de las dificultades. Cuando ese niño comienza a hablar, hay que enseñarle las oraciones básicas de la fe, para que aprenda a comunicarse con Dios y posteriormente ayudarle a relacionarse con Él por medio de los sacramentales. Es decir, las imágenes benditas, los crucifijos, los cuales para nosotros nos recuerdan la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando el niño llega a la edad conveniente, llevarlo al catecismo para que haga su primera comunión y como padres estar pendientes de que haya entendido bien los temas fundamentales de la fe. Asimismo, enseñarle a ser constante en su comunión y confesión, como medio de tener una sana vida espiritual que será el reflejo de una vida humana con dignidad. Al llegar a la adolescencia, motivarlo a que se prepare para hacer su confirmación, ayudarle poco a poco a que vaya teniendo por sí mismo una práctica de fe constante. Llegado a la edad de la juventud, enseñarle el respeto a sí mismo y a los demás, sobre todo recordándole que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debe mantenerlo puro no teniendo relaciones sexuales. Enseñarle cuáles son las diferentes vocaciones que puede abrazar como católico, para que él elija el modo de vida que espera vivir. Motivarlo a que entregue su vida a Dios y si ese no es su camino, entonces hacerle patente a que un católico se casa para formar una familia cristiana, que sea ejemplo y apoyo en la sociedad. Ese hijo, una vez casado, tendrá la responsabilidad de seguir el mismo camino que sus padres, y es ahí donde ellos deberán apoyarle para formar a sus hijos en la fe, perpetuando así la estirpe católica en el mundo. Como podemos ver, esa semilla sembrada en el bautismo debe convertirse en un árbol cuyos frutos sean las generaciones precedentes quienes también deben vivir una fe constante y diligente. De igual manera, los matrimonios deben tener presente que el regalo más grande que Dios puede hacerles es tener un hijo o un nieto sacerdote o una hija o nieta religiosa. Es una bendición para la familia que un miembro decide entregar su vida a Dios, pues todas las gracias obtenidas del bien que esas vocaciones hagan en el mundo, hablarán ante Dios de quienes les dieron vida y les formaron en la fe. Todas las familias católicas deberían ser como esa semilla de mostaza que conforme germina y va creciendo, va dando árboles frondosos donde los demás toman sombra en sus ramas. Qué bueno es ver una familia que conserva su fe a través de las generaciones, las cuales deberán ser como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Hoy en día, dos caminos se abren frente a una familia que se forma, uno de destrucción y otro de construcción, uno de derrota y otro de victoria. De destrucción, si se alejan de Dios y no cumplen su compromiso de cristianos, pues la falta de un fundamento de fe les traerá muchos conflictos. De construcción, porque en una nueva familia que se forma, Dios tiene la esperanza de que vivan en el amor y en la gracia, y esto les ayudará a superar las dificultades y formar un hogar sólido. De derrota, si el matrimonio termina distanciado, como en ocasiones sucede, y cada quien se encuentra por su lado. De victoria, porque la alegría más grande de un matrimonio es llegar a renovar sus promesas con toda su descendencia, y darse cuenta que Dios les ha bendecido con una familia llena de fe y de frutos. Dios espera en cada familia que se forma, que construyan una célula fuerte, que después sea base de la sociedad en la que vivimos. El problema de nuestro tiempo, se debe a que la familia, célula principal de la sociedad, ha sido completamente atacada con nuevas y extrañas filosofías de vida, que hacen más difícil y confuso el camino de la vida. Dios tiene la esperanza de que algunos escuchen su voz que les llama, y comenzando el camino de regreso hacia Él, puedan enderezar esta sociedad actual, que se vea azotada por la confusión, el antagonismo y la violencia. Sé como esa semilla de mostaza, que convierta a tu familia en un árbol hermoso, donde Dios pueda recoger frutos abundantes, y donde muchas otras familias puedan acercarse a tomar la sombra del ejemplo para vivir mejor. Meditemos también en la virtud de la diligencia. La diligencia es la manera de expresar el amor y dedicación a Dios y a los demás. Es diligente el maestro que trae los exámenes de los alumnos corregidos, y además su materia bien preparada. Es diligente el médico que atiende con amor a sus pacientes, y no les hace esperar absurdamente. Es diligente ese padre o madre de familia, que aprovecha cualquier oportunidad para formar y animar a sus hijos, y que los lleva constantemente a la Eucaristía, llegando antes de que empiece. Ofrezcamos a Dios un ejercicio de diligencia, que consiste en levantarnos un poco antes de lo habitual, arreglar nuestra habitación, y también ayudar en las labores del hogar. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad. Una producción de Voz del Camino.